Virgo, pues empezamos una nueva semana y espero que le estés comenzando con muchísima alegría que este día fue perfecto y que te sientes bien y dispuesto a que la semana sea de las mejores. Como ya te había comentado en el video de octubre 2020 y en el del intro de esta semana, esta semana hay que tener mucho cuidado mis angelitos con los consejos que damos y sobre todo a quien se los damos. La gente anda muy sensible, de todos se sienten. Es una semana donde la gente anda sumamente agresiva por alguna razón. Y aunque la mayoría de nosotros vamos a andar queriendo complacer a todo el mundo y vamos a preferir el sí en lugar del no, también va a haber gente que elija ser muy infeliz, que elija estar violenta esta semana. Y responder a la menor provocación con insultos o con groserías o faltas de respeto. En este caso, Virgo siempre está tratando de que la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, no cometan errores para ahorrarles dolores de cabeza. Sin embargo, esta no es una semana en la que la gente vaya a estar muy receptiva a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como ya lo dije en el video del intro, la mayoría de nosotros traemos la piel muy delgada. Entonces va a bastar que nos hagan una aclaración o una corrección para sentir que se nos está atacando, señalando, etc. Vamos a evitarnos esto y esta semana trata de no hacer críticas demasiado directas. Y si las vas a hacer, como ya lo dije, para ti y para tus hermanitos Capricornio y Tauro, hay que tratar de ponerle un poquito de anestesia y de cariñito a lo que vayamos a decir, para que la gente no se vaya a sentir agredida por nosotros. Esta es una semana donde vamos a tener que actuar con mucho tacto, no porque nosotros vayamos a estar mal. No, tú vas a estar perfecto, de buen humor y dispuesto a ayudar. Más bien por el cómo pueden tomar tus palabras otras personas. De eso se va a tratar y es lo que tenemos que evitar. Que las personas se sientan, pues, lastimadas por nosotros y nos vayan a echar un grito o nos vayan a faltar al respeto. Porque una cosa es cierto. Virgo, por la buena es un pan dulce, son bellos. Pero por la mala, madre mía, porque saben exactamente dónde dar y son los reyes de las palabras hirientes. Entonces, para evitar que saquen esta parte que ni a ti te gusta, vamos a evitar los consejos, andar juzgando gente y demás. Aunque tú sepas que lo estás haciendo para ayudar, esta semana evita hacerlo. Si te piden tu opinión, adelante, pero de otra manera, mira, calladito, nos vamos a ver bellos esta semana. Y bueno, mis angelitos, en el amor para los casados. Pues, ¿quién te manda a ti verte bien, sentirte bien y hacer que esa pareja se ponga celosa? Mucho cuidado esta semana con los celos, mis ángeles, porque sus parejas van a estar viendo cosas donde no existen. Hay que tratar de ser sinceros con nuestra pareja. Si vamos a trabajar, decirle, voy a estar trabajando. Si vamos a salir con un amigo, decirle, voy a salir con un amigo. Si vamos a tener que ver clientas del sexo opuesto o del mismo, qué sé yo, hay que decirle a la pareja, tal vez tenga que salir por la tarde, tengo un compromiso tal, tal, tal. Esto es para evitar hacer cosas buenas que parezcan malas, porque nuestras parejas van a estar muy celosas de nosotros. Y si la pareja que tenemos en este momento de antemano sabemos que es demasiado celosa, pues vamos a tratar de evitar los problemas, mis ángeles. Por otro lado, con la pareja también hay que tener mucho tacto para decirle las cosas esta semana, para evitar malos entendidos o que caigamos en discusiones que ya las tenemos muy trilladas, pero que pareciera en ocasiones que a nuestra pareja le encante esa discusión. Las principales discusiones, como de costumbre en todos los matrimonios, va a ser el dinero, mis ángeles. Lo que no se ha pagado, lo que se debe, lo que tenemos que comprar. Mis angelitos, ya saben cuál es el consejo que yo les doy en estos casos. Hay que sentar a la pareja y decirle, mi amor, ya tenemos muchos problemas, estamos muy preocupados, y si a esto le vamos a agregar discusiones, pues imagínate a dónde vamos a ir a dar. Yo sé lo que se debe, yo sé lo que se tiene que hacer, y si no se hace es porque no hay dinero, y salvo que quieras que vaya y robe o haga algún acto delictivo, no veo cómo podemos salir. Vamos a seguir trabajando y vamos a esperar para ver cómo se van dando las cosas, y vamos saliendo de los problemas pero sin estar peleados tú y yo. Estamos en el mismo barco, vamos hacia la misma dirección, no es necesario que tú y yo discutamos. Vamos a tratar de evitar los problemas, mis ángeles, porque esta es una muy buena semana. Es una semana que de verdad la mayoría de la gente, a pesar de que va a andar sensible, van a andar dispuestos a ayudar, a apapachar, a tratar de pasar momentos agradables, y qué bueno, porque les recuerdo, mis angelitos, que no tardamos a fin de mes en tener la luna azul y todos vamos a andar un poquito melancólicos. Disfrutemos esta semana, vamos tratando de pasarla bien, de reírnos, de escuchar a nuestra pareja, ver qué es lo que podemos resolver sin necesidad de caer en discusiones. Vamos a ponernos de acuerdo, mis ángeles, ¿para qué? Para evitar pelear. Vamos a tratar de buscar cosas para compartir, ver una película, salirnos a caminar, meternos a una clase de baile, no sé, mis ángeles, jugar juegos de mesa, ustedes sabrán. Pero esta semana aprovechenmela para que convivan un poquito más con la pareja y para que la pareja no solamente sienta que habla como loquita, sino que sí la estamos escuchando y sí estamos muy interesados en arreglar los problemas que tenemos en casa. Si se corrige el asunto de la comunicación, les garantizo una semana bien agradable, donde van a sentirse compenetrados, donde van a tener comprensión, mis ángeles, donde van a poder decidir algunas cosas que tenían por ahí pendientes y van a llegar a acuerdos muy buenos. Pero hay que estar positivos, hay que evitar las discusiones en la medida de lo posible. Y no sé, mis ángeles, vamos a compartir algunos de nuestros valores, de nuestros sueños, de nuestros planes. Y vamos a tratar de que nuestra pareja sea parte de todo eso. ¿Para qué? Pues para que sienta que es amada, para que sienta a esa persona que es parte de nuestra vida y que nos encanta que esté con nosotros. Y los solteros, bueno, los solteros van a andar bastante agradables también. No es una semana en la que vayan a andar buscando el amor ustedes, más bien van a estar buscando, pues, intercambios en cuanto a conversación, salidas, puntos de vista. Va a estar más bien enfocado a lo profesional, Virgo. No es que le moleste el amor en absoluto. Creo que todos van a estar abiertos al amor si es que aparece. No están muy dispuestos a oponerse a que llegue esa persona especial que esperan. Pero tampoco es que vayan a salir a buscar a esa persona o a andar peleando o discutiendo por el amor de alguien, pues no. Digamos que Virgo sabe quién es, sabe a dónde va. Y esta semana, pues, más que discutir por parejas, está dispuesto a discutir por cosas profesionales. Efectivamente va a tener algunas amistades que se van a acercar para poder charlar de temas diversos. Pero en cuanto a amor, pues no. Y no porque no te vayan a salir los pretendientes, ¿eh? Eso siempre está por ahí latente. Más bien, Virgo, anda en otro canal en este momento y lo que va a tratar de buscar son salidas más bien amistosas. Esta semana, sin duda, la están empezando con el pie derecho, mis angelitos. No me la vayan a echar a perder. Si me los invitan a salir, hay que salir. Si me los invitan a divertirse, vayan y diviértense. Con los debidos cuidados, por supuesto, mis ángeles. Pero si se van a meter en una relación que sea realmente una persona que les encanta. De otra manera, mejor dejar pasar y esperemos que llegue la persona correcta. En el tema de la salud, te vas a sentir bastante dinámico. Es una semana fuerte para ti en lo referente a salud. Sin embargo, hay que evitar los problemas si eres casado con tu pareja, si no eres casado en casa, con la familia. Porque esto sí que te puede bajar bastante tus defensas. Te nos puedes poner ansioso, depresivo. Y, pues no sé, tener de repente esa sensación de nadie me quiere, estoy abandonado. Y esta es la que tenemos que evitar. Así es de que, por favor, evítame los problemas. De preferencia, como te dije al inicio de este video, cuida muy bien a quién aconsejas, cómo lo aconsejas y de quién se trata, para que no te vayan a poner tóxica la semana, porque no hay necesidad. Esta semana, en cuestión de salud, te vas a sentir bien. No me la descompongas. Aunque eso sí, como les dije en el video de octubre 2020, si puedes dormirme 10 horas, adelante. Hay que tratar de dormir lo mejor que puedas para que estés descansado. Hay que cuidar, sobre todo, ponernos irritables. Porque cada que tú te enojas, te desemboca en dolores de cabeza, en depresiones y demás, si no es necesario. Porque esta semana todo va a marchar perfecto. Simple y sencillamente ya te la sabes. Nos alejamos de esas personas inoportunas, de esas personas tóxicas que sabemos nosotros que nos descomponen el día y a disfrutar de una semana muy agradable. Pero eso sí, no te me tomes las cosas tan en serio. Toma las cosas de quien vienen y disfruta esta semana, porque vas a gozar de una salud excelente. En el trabajo, pues como de costumbre, vas a estar muy analítico. Hay que tener mucho cuidado en los calificativos que tengas para tus compañeros. Como ya lo hablamos al inicio de este video, tú no le dices a la gente qué tiene que hacer. Más bien lo que tratas es señalarle en dónde se están equivocando para que no tengan problemas. Lamentablemente la gente no aprecia mucho este tipo de cosas. Y esta semana se pueden estar tomando bastante mal los consejos. Si no te piden consejo, por favor, no los guardamos, mis ángeles. ¿Para qué? Para evitar que nuestros consejos sean tomados como arrogantes en nuestro trabajo o para demostrar que sabemos más que ellos, porque la gente se iba a andar un poquito sensible. Sin embargo, mis ángeles, en cuanto a lo que se trata de ventas, de contratos, de clientes, va a ser muy buena semana. Así es de que no me desperdicies el tiempo con los compañeritos de trabajo y enfócate a lo tuyo. Créeme que va a ser una semana muy lucrativa si la trabajas adecuadamente. En lugar de mostrarles a tus compañeros en qué se están equivocando porque no te lo van a agradecer esta semana, mejor explota tu sentido del humor que va a estar maravilloso. Trata de pasar momentos agradables dentro de tu trabajo. Trata de hacerte más llevadero el trabajo para que se te vaya rapidito esta semana. Hay que tener cuidado también con los comentarios que te hagan de los compañeros. No pines. Ahora sí que en boca cerrada no entra al musca. Si te ves obligado a tener que escuchar algo, ay, ¿sabes qué? Se me olvidó que no le había hablado a un cliente o lo que sea y te me desapareces. No participes en ninguna reunión en la que el tema principal sean los compañeros de trabajo, los jefes, para que te evites problemas. Mejor, como te digo, explota que vas a estar de muy buen humor y ábrete puertas en lo profesional. ¿Por qué? Porque eres una persona agradable que siempre estás dispuesto a ayudar a los demás. Con el dinero vámonos con bastante precaución para evitar que vayamos a tener problemas. Peso que llegue en nuestro bolsillo, peso que tiene que ser bien administrado. Que no te gane el, no, pero es que tal vez tenga tanto dinero o tal vez me den tanto. No, mira, cuando ya tengas el dinero ya lo decidirás, mi ángel, pero de momento vamos a cuidar el dinero. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Mis ángeles, como ya les dije esta semana, pies de plomo con la familia porque va a andar todo el mundo muy sensible. Aunque ustedes quieran dar un consejo, si no se los piden, mejor se los guardan porque este tipo de cosas van a ser los grandes problemas para Virgo esta semana. Si tú consideras que la persona a la que le vas a dar el consejo es una persona inteligente que va a entender que no le estás diciendo las cosas por mal, sino para que le vaya un poquito mejor adelante. Pero si son personas que tú por sabido ya tienes, que es gente terca, que por más que les expliquen las cosas, hacen lo que se les da la gana, no te me desgastes, mi ángel, deja que cada quien actúe como mejor le parece y bajo ninguna circunstancia te me expongas a que te pongan de malas esta semana. La semana es muy buena, va a estar muy bendecida para reuniones, para platicar con los amigos, para tomarnos el café con nuestro hermano, con nuestra mamá, con nuestro papá. Es una semana que puede ser muy agradable para ti, pero hay que trabajar en eso, ¿eh? como mordiéndonos la lengüita y no metiéndonos en la vida de los demás. No porque lo hagas con el afán de, pues, tener una intromisión en vidas privadas, más bien por ayudar, como ya lo dije. Pero no toda la gente te lo va a agradecer. Así es de que utiliza tu buen juicio. Tú eres muy juicioso, Virgo. Tú sabes muy bien dónde las cosas pueden ir mal, dónde van bien, porque vas a estar aparte muy intuitivo esta semana. Ahí cálculate con la familia. Se trata de que pase esta semana rápidamente. Que no haya viejas peleas, que es lo que puede salir a colación. Peleas de las que tú ya ni siquiera te acuerdas. Si alguien por ahí se va a encargar de traerlas al presente. Esta gente mejor si la evitamos. Vamos a mantenernos, pues, dentro de nuestro círculo de control, mis angelitos, donde no permitimos que nadie nos intranquilice. Y si vemos que la cosa se pone fea, media vuelta y después hablamos. Pero nada de pleitos esta semana, nada de reclamaciones y sobre todo, mis angelitos, nada de permitir que la gente tóxica me les maneje la semana. Porque esta semana definitivamente es para que la disfruten, no para que me los hagan enojar. Pues hasta aquí me quedo contigo, Virgo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Deseo de verdad que tengas una semana llena de bendiciones, de alegrías y que hagas que la abuela se sienta muy orgullosa de ti porque fuiste sabio, porque no dejaste que nadie te echara a perder la semana. Ya sabes qué hacer, mi angelito. Si no estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Si te gustó el video, regálame un like. Si no me das un dislike, pero por favor, infórmame que pasaste por aquí. Nos vemos un poquito más tarde, mis ángeles. Por ahí ya les tengo lista una leyenda para que preparen la pijama y las galletas. Pero bueno, mis angelitos, ya lo saben. Los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Y ya saben, eh, a tener una bonita semana.